Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy fui al tianguis y pues me encontré esta figura de wonder woman que pertenece a la película de batman contra superman del año 2016 esta figura fue hecha por mattel y pues está bastante genial esta figura ya por fin la tengo en la colección y pues esta figura me costó nada más y nada menos que 50 pesos mexicanos está bastante padre la encontré en muy mal estado la verdad pues véanlas tiene despintada un pecho y pues también tiene despintada las cejas no sé si se alcanza a ver y pues aquí estamos viendo la figura con su caja se ve bastante genial esta figura salió junto con un superman y batman aunque también podías conseguir esta figura en el pack exclusivo donde venía lex luthor y pues aquí está un detalle tiene un detallito ahí no sé si se alcanza a ver tiene la faldita la tiene rota no sé si se vea está rota y pues se la puedo pegar con cola loca y pues aquí tiene detalles no sé creo que este es barniz o pintura no lo sé pero no se quita ya le intenté quitar y no y pues tiene despintado los escudos que tienen los brazos los brazaletes y aquí pues ya le quite un poquito si se pudo y pues ahí está la figura y vean el rostro no es el mejor es cuando mattel estaba empezando a hacer este tipo de figuras y pues ahí tiene la mujer maravilla sus cejas despintadas y su coronita y pues las articulaciones las piernas no las tiene articuladas son de las figuras antiguas de las que hacía mattel en el año 2016 y pues en sí la figura está muy padre me gustó mucho y pues por fin se une a la colección y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo dale like y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima y bueno automáticamente esta mujer maravilla se va a unir a la colección no puedo ponerla ahí porque ya está lleno y por lo mientras lo voy a poner aquí al lado de superman y pues se ve bastante padre y creo que esta mujer maravilla es más alta que la de la liga de la justicia del 2017 está muy alta junto con las demás figuras y pues me falta nada más conseguir esta figura que están viendo en pantalla de la mujer maravilla solo quiero esa y termino la colección de la mujer maravilla no pido más y pues está increíble